Y ahora nos trasladamos hasta Bluefields para conocer las secuelas de la pandemia de la COVID-19 en la región autónoma del Atlántico Sur y cómo se rehabilitan los pacientes que han sobrevivido al nuevo coronavirus. Juan Carlos Bowe estuvo en Bluefields, conversó con médicos y pacientes que se encuentran en rehabilitación y nos cuenta la historia. Los estudios sobre los efectos secundarios de la COVID-19 son limitados. Todavía no se sabe cuál es la gravedad de las secuelas y cuánto tiempo pueden durar. Cansancio, dolor muscular o alteraciones vasculares o psicológicas son algunas de las secuelas que experimentan las personas que han padecido el nuevo coronavirus. En algunos pacientes quedan secuelas. No en todos. Más que todo lo que les da grave. El paciente que se le da rehabilitación al que tuvo el ventilador mecánico sobrevivió o al que no cayó el ventilador mecánico pero tiene secuelas pulmonares porque queda una fibrosis en el pulmón. Quedan cicatrices en el pulmón. A ese tipo de pacientes sí se les da rehabilitación, pero no todo. La COVID-19 deja también alteraciones psicológicas, desde crisis de ansiedad a inseguridad. Según estudios internacionales, algunas personas han experimentado cuadros de estrés postraumático, alteraciones del sueño y del estado de ánimo. Mira, me dice, vos lo que tenés son secuelas, es un proceso de ansiedad que eso se puede curar con rehabilitación. Te vamos a mandar, me dicen, al Centro de Atención Psicosocial. Yo le digo que no puede. Si eso es lo que ustedes creen. Pero yo me sentía mal. Cuando yo fui al Centro de Atención Psicosocial en el CAP, no estaba nadie para atenderme. Y yo estaba esperando, pasé como dos horas esperando atención y cada vez me sentía más peor, más mal. Y le pedía auxilio a unos médicos. Yo le pedía auxilio a ellos porque me escapé de caer, débil, mareado. Me hacía falta el aire. Entonces ellos me atendieron y me pusieron una intravenosa, un calmante, me imagino. Y a las dos horas después de la reacción, pues yo abrí los ojos y un médico me habló y me dice, mira, ¿ya te sentí mejor? Y le digo, sí, ya no siento el cansancio, ni la desesperación, ni el ahogo. Entonces me dice, te vamos a dar un medicamento para que lo tome, pero tenés que ir al Centro de Atención Psicosocial. La rehabilitación de los pacientes está a cargo de los fisioterapeutas de los Centros de Atención Psicosocial, más conocidos por sus siglas CAPS. Los pacientes de COVID reciben dos o tres terapias por semana con una duración de 10 a 20 minutos. Un protocolo del MINSA establece que la rehabilitación es para los pacientes que han usado respiradores mecánicos, los que han pasado periodos prolongados de inmovilización, que tienen deterioro físico y pulmonar, trastornos mentales y otras deficiencias cognitivas. Ejercicios de respiración. Ejercicios de respiración nada más. Eso es todo. Pero siento que me están ayudando. De repente yo siento la necesidad de respirar profundo y no lo logro. No lo logro. Sencillamente como que estuviera lleno. Las terapias únicamente se realizan en las instalaciones de los CAPS, lo que imposibilita que algunos pacientes puedan rehabilitarse. Ese es el caso del blufileño Jesús Isidro Martínez, quien estuvo internado durante tres meses en el Hospital Regional Ernesto Sequeira Blanco. El seguro me habló claro. Me dijo que ellos no daban. A domicilio no daban. Pero como yo estaba con el tanque, con el oxígeno, yo tampoco podía ir allá. ¿Ya? ¿Y al cual? Pues aquí estoy. Por la voluntad de Dios y el esfuerzo mío y la ayuda de mi hijo. Con él, yo he salido un poquito adelante. Pero si yo mira, yo estoy aquí. A mí me duele esto aquí. Me duele. Y ahora, porque anterior no sentía nada. Porque esto estaba como dormido, no sé. Jesús Isidro García estuvo hospitalizado desde el 5 de mayo hasta mediados de agosto pasado. Durante ese tiempo recibió terapias de rehabilitación en el centro hospitalario. A pesar de las terapias, el blufileño fue advertido que tendría problemas para volver a caminar, por lo que le regalaron una silla de ruedas. Los médicos me dijeron a mí, mire don Jesús, vamos a llenar este documento, porque usted no va a poder definitivamente ya laborar. No va a poder trabajar. Y usted, me dice, lo más que va a buscar es como tener su cuarto y tener el servicio a la orillita, porque usted ya no va a poder ni caminar mucho. Yo me siento muy alegre y agradecido con Dios. Porque cuando yo estaba en ese estado, nunca me desanimé. Porque yo dije siempre que el Señor no me iba a quitar mi vida. Cuando yo miro la foto, yo me siento alegre. Alegre porque he superado enormemente. Porque casualmente ahorita, casualmente me dijeron unos amigos, ala Isidro, ¿cómo? ¿Cómo? Te restauraste rápido. Jesús Isidro vivió en el Hospital Regional Ernesto Sequeira Blanco, el período más duro de la pandemia en Bluefields. Entre mayo y junio se registraron días de al menos siete muertos por la pandemia. Me metí en donde había montones de gente. Habíamos montones. Y yo le doy gracias a Dios porque casi todos nos salieron. Desde tanto que estábamos, fuimos unos cuantos y vieron muchos amigos, compañeros allí que murieron. Incluso allí murió el jefe mío también. Oficialmente, no existen cifras sobre la situación de la pandemia en el Caribe Sur. Mientras, el Independiente Observatorio Ciudadano reporta unos 248 casos sospechosos y al menos 71 muertes vinculadas a la COVID-19 en la región. Sin embargo, fuentes del Hospital Regional dijeron a esta semana que durante mayo y junio se atendieron al menos unos 2.500 casos sospechosos de COVID-19. Cifras reales no las tenemos. No las tenemos porque sabíamos que las informaciones a nosotros nos daban. Nosotros sabíamos que había casos positivos solamente porque atendíamos al paciente. Y cuando se le hacía... La prueba no se le hacía a todo el mundo tampoco. Al inicio no se le hacía a todo el mundo. Solo el paciente que era ingresado y que era ingresado con sistematología moderada a severa. Pero en los casos leves no se les hacía la prueba. Y se manejaban de forma ambulatoria. Generalmente el tratamiento sí se les daba. Se me fue el paladar y el olfato. Eso sí me llamó fuertemente la atención. Y decidí ir a buscar la atención médica. Allí me dijeron que no tenían con qué hacer pruebas, pero que todo estaba vinculado al COVID. Que me iban a dar tratamiento para eso. Y me dieron el medicamento para cinco días. Y me dieron el subsidio de reposo por 20 días. Tras pasar su cuarentena, Alberto Díaz se reincorporó a su trabajo como recepcionista de documentos en el Complejo Judicial de Blufields. Sin embargo, recayó de la enfermedad. Yo volví a sentir esa sensación de ahogo. Y no podía. Me sentía mareado, como que me iba a caer, porque no tenía fuerzas. Entonces, del trabajo, mis compañeros me dijeron, mire, don Alberto, váyase, váyase, váyase a buscar, a atenderse, porque aquí usted no puede estar. Entonces, me fui. Y así fue que, bueno, me hicieron, ya había con qué hacer pruebas. Me metieron un hisopo en la nariz. Y así fue que se dieron cuenta que yo tenía, bueno, que estaba con el virus. Y me mandaron nuevamente a la casa. Otra vez lo mismo. Nada más que con otro tipo de medicamento. En las calles de Blufield, la pandemia parece cuestión del pasado. La actividad comercial se ha reactivado y muy pocos ciudadanos usan mascarillas o practican el distanciamiento social. Este relajamiento hace temer a los doctores de un posible rebrote para el cual el hospital ya está preparado. Se habilitaron dos salas. Una sala que era para los casos graves. O sea, aquel paciente que ingresaba con sintomatología severa, ¿verdad? Con mucha dificultad respiratoria. Pacientes que sabíamos que pudieran caer con ventilador mecánico, ¿ya? Entonces esa sala estaba habilitada para esos tipos de pacientes. Estaban los ventiladores, personal médico y la enfermería. Y otra sala, muy aparte de esa, donde, es lo que estás diciendo, habían 35 camas, que generalmente fueron dos meses que esa sala pasaba llena, pues. Entonces, ¿dónde se tendían los pacientes con sintomatología moderada? Son los casos que le llamamos intermedio, COVID intermedio. Las estadísticas del Observatorio Ciudadano muestran que en la región autónoma de la costa Caribe Sur se han registrado 10 trabajadores sanitarios con el coronavirus y no se ha reportado ninguna muerte en el personal de salud. El que la pandemia se manejó muy diferente. Yo pienso que aquí la pandemia estuvo muy despolitizada. La sala de emergencia, muy aparte a la sala de COVID. No había contacto, ni el personal que estaba en emergencia podía entrar a COVID, ni el COVID podía entrar a emergencia, ni los pacientes. Entonces, todo el flujo de pacientes, todo lo que le llaman el triage en medicina, era muy diferente el de emergencia que los pacientes que entraban por sintomatología respiratoria. Había una área de clasificación donde el paciente, el que llegaba con sintomatología respiratoria, no entraba ni para el hospital ni para la emergencia. Hola amigos, soy Mario Ruiz de Garcín y los invito a suscribirse al canal de YouTube de Confidencial para recibir contenido de esta noche y de esta semana. Ahora más que nunca apoyemos a los medios independientes. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal!